Muchas gracias. Bueno, voy a invitar, voy a invitar, con el permiso de ustedes, voy a invitar a mi tía Esperanza a que haga un temita conmigo del primer disco que se llama Yo Sueno Flamenco, un rigi, y vamos a disfrutarlo todo. Y a Triana Pura entera para hacer un fin de fiesta. Buenas noches. Me he enterado que anda por ahí mi niña Pastori. Sube, súbete con nosotros, Pastori. Un aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!